Vamos a habilitar, ya están detectados, están censadas, las familias de bajos recursos van a tener la dotación una vez a la semana de alimentos secos. Habrá días, toda la ciudad se divide en dos, hoy se les va a distribuir a los medios como en una manzana partida por la mitad. La zona norte que incluye seis distritos municipales y la zona sur que incluye nueve distritos municipales estará solo abastecida lunes, miércoles y viernes en los mercados distritales que son 81. Vamos a habilitar el albergue en la intendencia municipal, pero vamos a tener extremo cuidado, ellas son personas de alto riesgo con la distancia social, con la desinfección y con todo lo que requiera.